¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y el Ciro está cayendo! ¡Aquí tiene la venencia! Porque el mérito es compartido siempre al Quinete y para todos los muchachos. Así es que así se saludan tanto ganaderos como Quinetes, muchachos. Y ustedes dicen cómo califican la monta. ¡Mr, Mr, Mr, Mr. Panaccia! ¡Aquí está salvo! ¡No vemos yo! ¡Que me cito el fierro! ¡Ahí está Sergio Jr., una buena batona, Mr. Panaccia! ¡La falta cortando, muchachos! ¡Me está colocando! ¡Ya se fue! ¡Que me cito el fierro! ¡Ahí está Sergio Jr., una buena batona, Mr. Panaccia! La está soportando el muchacho, le está soportando, ya lo dejó, ya se fue, ya se cayó el muchacho. Cuando empieza a rostar, lo empieza a sentir. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Están saliendo! ¡Ahhh! 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 ¡Ey! 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 ¡No es suyo, no es suyo! ¡Ey! ¡No es suyo, no es suyo, no es suyo! ¡La sangre del reino de tu reino, haciéndose presente en el fin y desvanezco! ¡Ahhh! 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 ¡Que se haga la tumba! ¡Que se haga la tumba! ¡Que se haga la tumba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Usted sabe cuántas horas en dónde hay ese robo, adicto! ¡Y el centano! ¡El rey de nuevo! ¡El rey de nuevo! ¡El cabalito! ¡Van que vayan! ¡Van que vayan! ¡Van que vayan! ¡Rey del universo! ¡Rey del universo! ¡Se están dando con todo! ¡Están haciendo un pedazo! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡RESA! ¡Ay Dios mío! ¡Y ahí está señores! ¡El Pulso Pebe! ¡Hey! ¡Bien! ¡Y ahí está ya! ¡Rey del universo! ¡No! ¡Esto se aplaude! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!